Música Del destí en ti en prou de saber Las desgracias que me envían Y aunque la esperanza entropeza Y aunque la esperanza entropeza Y aunque la esperanza entropeza Tengo a propia sol A sentir que una obra es quede Maikieta Música sonriéndole de fugida con falayuna plena que me esbrilla como es negra y es la niña me ha leído sigan des que me ha tocado de vida el temps que a mí me ha tocado de vivir de vivir de vivir ok que dos nos ha nos ha cual la linda mordada ya y dos nos ha nos ha con patés y cuantas majas y dos nos ha y dos nos ha la linda mordada ya a que y dos nos ha y a que y dos nos ha cuantas majas y cuantas majas y cuantas majas y cuantas majas cuantas majas y cuantas majas y dos nos ha y dos nos ha y dos nos ha que miro cuapatey y dos nas Con la lindá vaya a la patita, pa' el anterior, pa' el sitio, pa' el valerte Con la lindy de amor que vaya, y aquel quedas rosa Cuan pate hecho, una manta y cuenta amada Con la lindy de amor que vaya, y aquel quedas rosa Cuan pate hecho, una manta y cuenta amada Música Música